Este tiktoker plagia dibujos descaradamente y los vende por miles de dólares. Bienvenido caballeros y las casi inexistentes damas que vean esto. En el mundo del arte existen muchos artistas sin talento que te venden cualquier cosa a precios exorbitados con la excusa de que el arte es incomprendido y esto se ve incluso en tiktok. Por ejemplo, este tiktoker promete arte de excelente calidad a cientos de dólares cuando en realidad son dibujos mal hechos, de pésima calidad, con sobreprecio y encima son plagiados. A continuación les contaré cómo la descubrieron, qué dijo la gente y cuál fue su defensa ante tales acusaciones. Mar de Regil es una tiktoker mexicana con más de 8 millones de seguidores que hace un contenido bastante genérico de playbacks y story time. Pero el verdadero motivo de por qué está sonando tanto este último mes es por sus dibujos. ¿Será que es una artista muy talentosa y por eso es famosa? Obviamente no, lo cierto es que plagia dibujos y los vende a precios exorbitantes. Además de, bueno, quedarles horribles. Todo empezó en junio de este año cuando decidió mostrar sus asombrosas habilidades al mundo creando una cuenta en Instagram donde publicó un montón de dibujos sobre caricaturas como la Pantera Rosa, los Simpsons, los Looney Tunes, entre otros. Y como pueden ver, buenos como tal no son. Es arte de calidad muy cuestionable. Pero seguro que no tienen nada de malo y son imágenes que hacen por diversión, ¿verdad? Pues no, lo cierto es que las puso a la venta, cosa que no sería un problema si no fuera por el precio tan exorbitado que tienen. Por ejemplo, pretendió vender este dibujo feo de Homero Simpson fumando un porro por la módica cantidad de 10.000 pesos mexicanos sin contar, ojo, los costes de envío. También tenemos uno que vale entre 3.000 a 6.000 pesos y este que supongo es de la chica super poderosa que sale 3.700 pesos y se ve todavía más deforme y desdibujado que el resto. Algo que no sé ustedes, pero yo considero son un poquito caros. Si fueran más baratos, se entendería por qué es famoso y la gente compra cosas de famosos. Pero esto me parece una tomadura de pelo. Al ser una tiktoker con muchos seguidores, sus dibujos se viralizaron y llegó un montón de gente a escribir comentarios burlándose de su arte como por ejemplo Tengo una duda, ¿eso que tiene en la cabeza es un tumor? Es un homenaje a las personas con hidrocefalia, exceso de arte. Y la verdad que entiendo sus reacciones, solo hay que ver sus otros ejemplares y se darán cuenta que no es ninguna exageración. Tenemos por ejemplo un Bugs Bunny todo deforme, un animal que no sé cuál es por lo mal dibujado que está y una pantera rosa dibujando a Calamardo que simplemente, digamos, se ve curioso. Creo que la gente la respetaría un poco más si no fueran tan caros, pero como no es así, le dedicaron incontables memes. Al poco tiempo de que el caso se volviera conocido, ella hizo un video sobre el tema. No para responder al hate, sino para decir que le llegaban muchos comentarios pero que no los lee porque son demasiados para ella y que si bien su arte no es la gran cosa, igual lo hace con amor. Porque son muchos y pues yo ando haciendo más cosas y no estoy enfocada en los mensajes, pero todos, todos son hechos por mí y no son así que digas Picasso, wow, no sé. Pero ya se los había dicho, es hecho con mucho amor para que tengan un pedacito mío. Por mí que le ponga todo el amor que quiera, me alegra que tenga algo para hacer, pero el precio es desorbitado. Al final del video comenta que aún nadie le ha comprado ningún cuadro y que está emocionada por saber quién será su primer cliente y siendo sincero, me sorprende que ni una sola persona en todo el mundo lo haya hecho ni siquiera por el meme ni por fanatismo. Recordemos que tiene más de 8 millones de seguidores. En fin, si quieren que cobrale tanto a sus fans es lo único malo que hizo, pues les cuento que varios de sus dibujos son plagiados de otros artistas, siendo el ejemplo más evidente el mismo dibujo de Homero Simpson adicto al porro. Hagamos una comparación, a la izquierda les estará apareciendo lo que publicó Mari, a la derecha el original, que se nota es de calidad superior. Cuando vi su dibujo por primera vez pensé que lo que rodeaba a Homero era humo rosa, cuando en realidad son donas, un detalle que se le pasó por alto al momento de copiarlo y hace que pierda el chiste el dibujo. Y obvio que cuando descubrió esto se volvió aún más odiada, pero igual había gente que la defendía, escribiendo comentarios como estos. Pura envidia hacia tu gran talento, mi amor, no les hagas caso. ¡Aj! Me encanta, si tuviera dinero lo pagaría sin problemas. Tienes talento, nena, no te dejes llevar por los malos comentarios, sí, así, expresándote en la pintura. Necesitas lentes, porque esas son abominaciones. ¿Y qué si me gustan? Estamos en pleno siglo XXI y todavía hay este tipo de críticas para perjudicar a otro ser humano. Es muy lamentable defender hacia una plagiadora. De todos modos, la mayoría de las críticas eran negativas, por lo que Mar no tardó en dar una verdadera respuesta, que como suele pasar, solo la hizo quedar en ridículo. Pero antes de continuar, tomen. Estaré regalando juegos randoms en todos los videos a partir de hoy, que pueden ser desde el increíble God of War hasta Hentai Furry. Así que si quieres ganarte alguno, suscríbete y activa la campanita para ser el primero en ver el video y ganártelo. Muchas gracias y ahora sí, continuemos con el video. A los pocos días salió a defenderse de las burlas, o mejor dicho, fue su madre Bárbara de Regil quien saltó a defenderla. ¿Escucharon bien? Tuvo que pedirle ayuda a su madre para detener el hate. Ya sé que los influencers suelen humillarse en sus video respuestas, pero ya esto está a otro nivel. El caso es que grabaron un TikTok juntas y nada más empezar, Bárbara dice que todos los que insultan los dibujos de su hija es porque no son felices, no hacen ejercicio y comen comida chatarra. Entre otros insultos medio raros. ¿Cómo viven lo que suben? Me doy cuenta por qué el odio. Me explico, o sea, te das cuenta que no es una persona como feliz mentalmente, no es una persona que disfrute cada ejercicio. ¿Sabes? Sube normalmente como comida toda llena de grasa, como chelas, como alcohol. Claro, porque si alguien dice que tu hija vende demasiado caros sus dibujos o los plagea, entonces tú les llamas gordos de mierda y que sus opiniones no son válidas, que no falle la lógica. Después de que su madre suelte un par de argumentos sin sentido, como que cualquier cosa puede ser arte, le toca hablar a Mar, quien no tiene mejor respuesta a los insultos que decir así le hablan a sus madres, como si fuera un tipo de respuesta cool. Crea, la vida es para creer. Yo luego pienso, la gente que tira hate así, me he puesto a pensar, como a ver, tú llegas y me dices de que estás horrible, eres una peneja, bla, 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 bla. Y después me he puesto a pensar, como a ver, así le hablas a tu mamá, así le hablas a la gente de cenizas, así le hablas a los meseros cuando son restaurantes, así le hablas a nadie. Porque... No, mi amor. Así se hablan ellos mismos. Así se tratan ellos mismos. Yo no puedo creerme que no entiendan lo que pasa. La insultaron por vender arte de principiante, por decirlo de una forma amable, a precios desorbitados. Por eso los memes, insultos y todo. Parece que en serio no comprenden por qué la gente reaccionó tan mal y sueltan frases genéricas para sentirse mejor entre ellas y, no sé, es triste. Luego, Bárbara dice que no hay que atacar a la gente emprendedora, sino apoyarla y no decir que sus productos son basura, algo que sí, es verdad. Pero como dije antes, hay que saber cuál es el valor real de las cosas que vendes. Ese es el problema. Viendo lo desde otro punto de vista, está bien que Bárbara no sepa dibujar como una profesional con 20 años de experiencia porque todos los artistas deben comenzar en algún lado y si quiere ganar un poco de dinero, pues está bien. Pero no me vendas un dibujo plagiado de Homero Simpson deforme, fumando un porro a 10.000 pesos y cuando te critican, te hagas la víctima. Lo correcto hubiera sido bajar los precios, mejorar con el paso del tiempo, luego subirlos y ya. Así de fácil. No había necesidad de insultar tratando a todos de estúpidos, gordos y vagos. Solo reconocer que cometió un error y mejorar sus precios. Es tan simple como eso. Igualmente, los artistas que plagian y son tan pretenciosos que creen que su arte vale miles de pesos, pues no hay que acosarlos, solo ignorarlos y ya. De esa forma, dejarán de vender cosas sin valor o incluso pueden hacerlos razonar y darse cuenta de que deben esforzarse de verdad para ganar dinero y mejorar como artistas. Aunque, bueno, eso es menos probable que pase, la verdad. En todo caso, si Mar no obtiene nada con sus obras de dudosa calidad, pueden suceder tres cosas. O lo deja, o baja los precios, o se pone a practicar para ser mejor y cualquier resultado, al final, es un final feliz. Lo único que debe hacer la gente es no darle tanta atención que busca, dejarla reflexionar y con mucha suerte mejorará con el tiempo. No olviden suscribirse y nos vemos en el próximo video.